La verdad que fue un momento, digamos, soñado, deseado. Obviamente no es fácil tener una prueba y más todavía en el Real Madrid. Actualmente anota goles y se prepara para debutar en el play-in de la apertura 2023 con el Mazatlán FC. Pero en su pasado, el delantero Luis Amarilla cautivó a la cantera del Real Madrid. Se pudo quedar tras una prueba, pero el destino simplemente no quiso. El paraguayo que disputa su primer torneo con los cañoneros y en la Liga MX, recordó cuando fue invitado por 15 días a la cantera de los merengues, donde entrenó bajo las órdenes de Fernando Morientes. Sí, bueno, fue una, también, era muy joven, muy joven. Yo no tenía el poder por ahí de decisión también en su momento. Me venía manejando por otra gente. Y bueno, lastimosamente, fueron otros momentos. Pero sí, tuve la oportunidad, obviamente, de estar a prueba en el Real Madrid. Y bueno, fue una experiencia muy linda. La verdad que fue un momento, digamos, soñado, deseado. Obviamente, no es fácil tener una prueba, y más todavía en el Real Madrid. Me venía siguiendo y eso hizo que, bueno, que llegue a ese destino de poder ir a probar. Gracias a Dios, bueno, me fue bien. Más allá de lo que quiso el destino otra vez al final, porque no pude quedarme. Por diferentes motivos, por alguna representante que me manejaron, cosas así. Pero bueno, me marcó muchísimo. Muy buena relación, bueno, quedé con buena relación como Oriente. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad que disfruté del momento y quedó en el recuerdo. Fue compañero mío el hijo de Zidane, por ejemplo. Enzo se llama, Enzo, uno de los hijos de Zidane, que fue compañero mío. Yo tenía su número, él me había pasado su número. Yo habría hablado con él en su momento. Porque, bueno, la idea era que yo vuelva y ya quedarme definitivamente en la pensión de ellos, en el colegio. Yo tenía 17 años, obviamente. Entonces, esa era la idea. Y era de quedarme en la pensión ahí, de vivir ahí. Y entonces, bueno, por ahí, eso creo que también fue un problema para el club donde yo estaba y para los representantes que me manejaron. A sus 28 años y con paso por el fútbol de varios países, Amarilla acepta que siempre le quedó la espinita de volver. Algo que su padre Edgar también le hizo ver. Bueno, mi papá siempre me dice, tenemos que volver ahí. Obviamente, a una edad también, uno ya tiene que ser un poco más realista. Yo siempre, obviamente, quiero más. Uno como jugador quiere más. Siempre trata de ponerse meta de esto, de aquello. Hoy por hoy creo que la meta es corresponder al club donde estoy. Y, bueno, ya que hiciera el destino, obviamente, bueno, si aparece cualquier otra oferta o cualquier otra cosa. Pero hoy por hoy pienso ya más en el presente que en el futuro. Entonces, por ahí no me proyecto mucho a lo que... Pero, obviamente, a cualquier jugador, sea que tenga 40, 50 años y jugar un día en el Real Madrid es como jugar, no sé, 10 años. Pero, bueno, acá estamos y, bueno, contento por también representar a Mazatlán y así. Yo creo que por ahí la altura un poquito es uno más bajo que el otro. Entonces, ahí como que diferenciamos un poco más. Y el otro está un poquito más rellenadito que el otro, que es un poco más fit. Pero sí, los dos se turnan mucho y por ahí, bueno, como tienen casi la misma voz, dificulta muchas veces. Pero también los dos son dos personas que entienden mucho de fútbol, saben mucho, leen bien los partidos. Entonces, cualquiera que dé las indicaciones yo creo que ayuda mucho en el campo. ¡Gracias!